¡Hola! ¡Osmi! ¡Arribientamos! ¡Hola! ¡Ay, chiquitita! ¡Osmi! ¡Y cuando algo lo sobe, alegra los corazones! ¡Yeah! ¡Muévelo, mujer! ¡Muévelo, mujer! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Eso! ¡Zapateles, zapateles! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, chiquita! ¡Y sé! ¡Muévelo, mujer! ¡Muévelo, mujer! ¡Muévelo, mujer! ¡Muévelo, mujer! ¡Muévelo, mujer! ¡Muéve, cadera! ¡Muéve, cadera! Gaté, déjuma, mi taca, déjuma, mamá Gaté, déjuma, mi taca, déjuma, mamá Yo quiero ver, en la costa lo mueve bien El carrera lo tienes que hacer, como no bailan las nenas aquí en Postera Yo quiero ver Mira cómo baila, cómo lo disfruta, eso a mí me gusta Ella eso quiere Quieres a bailarla, quieres a bailarla Mira cómo baila, cómo lo disfruta, eso a mí me gusta Ella eso quiere Quieres a bailarla, quieres a bailarla Quieres a la soltera La que vino solterita La que no tiene a nadie que le esté esperando Ni traste sin agarradera Todas con su... Las que apenas se divorciaron Las que apenas se divorciaron Y andan peleando en la pensión del chamaco ¡Chuto! ¡Candereo, mamita! ¡Candereo, mamá! ¡Candereo, mamita! ¡Candereo, mamá! ¡Candereo, mamá! ¡Candereo, mamá! ¡Candereo, mamita! ¡Candereo, mamá! ¡Uh! ¡Ea! ¡Y todos con la chela arriba! La chela, la chela, arriba La chela, arriba La chela, arriba La chela, arriba De cero, dame la chela a todos Yo pago el cubetazo, jálate ¡Ja, ja, ja! Dame un pasito Y dame un pasito así Un pasito bonito así Un pasito Un pasito bonito bonito así Dame un pasito cachondo así Dame un pasito bonito así Y dame un pasito así Dame un pasito así Dame un pasito así Dame un pasito así Brincando con un pie, chamacas Los novios también Con el pie más bueno que tenga ¡Yeah! Dame un pasito así Brincando con un pie Solo con un pie Si no está borracho salta Salta con un pie Y no está borracho salta Salta, salta, salta Con un pie ¡Uh! 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 Dame un pasito Dame un pasito Un pasito en la pista Que nadie se mueva ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Gay! El que se mueva Y el que no obedezca es mayate ¡Dice! Dame un pasito así Que nadie se mueva Nadie se mueva Las que se muevan son machorras ¡Ja, ja, ja! A ver, allá por allá Espera, te sigue, te sigue ¿Quién le dijo a la novia Que no se podía mover? Dame un pasito Un pasito en la pista Haciendo de madre Brincando Como si tuviéramos marihuana Dame un pasito así Brincando, brincando Brincando, brincando La chela, la chela Vaya, vaya, los novio Vaya, vaya ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Saltando, saltando Saltando, 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 saltando ¡Aplausos para ellos!